Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Bueno, boys! ¡Me he abrido a un nuevo minijuego de Counter Strike! ¡Los estáis apoyando a muerte! ¡Y hoy se viene TNT Run! ¡Eh, amigos! Voy de equipo con Speedy. Vamos a reventar estos escrotos. Hola, ¿qué tal? Sois unos escrotos, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo vais? Habrá que molestar, ¿no, Speedy? ¡Olé! 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 ¡Hostia! Cuidado, Speedy, que no lo haríamos nosotros. ¡María! ¡María se ha ido al suelo! ¡No! ¡Que sigue viva ola! ¡No! ¡Me quedo contra los dos bastardos! Vale, domino, domino, domino. Voy aprovechando los huecos. ¡No! ¡Me quedo! ¡Aprovecho los huecos! ¡Vamos! ¡Cómo he aguantado como un campeón! ¡Primero victoria! No sé si tenemos que elegir lado, pero si hay que elegir... Vale. ¡Venga! ¡Hola! ¡Ay! Pero no se me ha reiniciado. No se ha reiniciado. ¿Y yo? Yo veo un 2-2, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? ¡Vale! ¡Lulululu! ¡Lulululu! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el irra? ¡Aquí! ¡Aquí me ve! ¡Uepa! ¡Fiera! ¡Y Mari, que está muy calladito! ¿Dónde está María? ¡Voy a partir! ¡Te ha caído! Vale. ¡Se ha caído! ¡Que la irra! ¡María suelo! ¡Yo voy, eh! Hostia. Cuidado, eh. Desde aquí te veo, irra. Cuidado los saltos que hay que meter. ¡Oh! ¿Vale? Bueno, bueno. ¿Cómo se escuchan teclas? ¡Hombre! ¡Oh! ¡Qué bate! ¡Oh! ¡Qué bate! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Buenísima, bro! ¡Sí, señor! ¿Cómo que no me la juego? ¡No! ¡Vaya por vosotros! ¡Esta voy a por... ¡Pidi! ¡Del tirón! ¡A por ellos! ¡Venga! ¡Venga! Vale, venga. ¡Lirra suelo! ¿Y dónde estás? ¡Mira cómo quién se va! ¡Mira, mira, mira! ¡El codarde! Enciérralo ahí. ¡Ah, maldita sucia! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Cómo me ha bloqueado! ¡Hola, qué guarro! ¡Hola, qué guarro! ¡Uh! ¡Que me puedo poner de espectador, tú guapo! ¡Ti, tiri, tí! ¡Vamos, Pidi! ¡Confío en ti! ¡Mira el irra cómo se está pasando! ¡Ojo, irra! ¡El saltito! ¡Buen salto! ¡Ay! ¡Ay, que se va la mierda! Vale, no te sigues. Pidi está al otro lado. ¡Mira el irra cómo se lo pasa! ¡Uy, que loj! ¡Yo voy con mi equipo! ¡Vamos, Pidi! ¡Vamos, irra! ¡Yo sé que tú puedes! ¿Cómo que puedes? ¡Deja de animar! ¡Vamos, irra! ¡Esta noche paliza! ¡Confío en ti! ¡Vamos! ¡Suelo! ¡Ese es mi niño! ¡Vamos! ¡Uno, que comience el show! ¡Hola, amigos! ¡Hola, venga! ¡María tiraba irra! ¡María tiraba irra! ¡Hola, Mari! ¡Uy, uu! ¡Que apuradinha! ¡Mira cómo adelanta, papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo adelanta, papá! ¡Hola, María! ¡Uy, uu! ¡Cómo apura la sinvergüenza, eh! ¡La de las! ¡No huyas, no huyas! ¡No huyas, no huyas! ¡No huyos, no huyos! ¡Wow! ¡Qué grande, Mari! ¡Hijo de... ¡Speedie! ¡Que somos un equipo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Con la melena y todo! ¡Bueno! ¡Este es muy interesante! Esto de Speedie lo hemos hecho a posta Es un hándicap Es para darle emoción al vídeo ¡Venga! ¡Venga! ¡Batalla contra mí! ¡One by one! ¡One by one! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Eres un cobarde! ¡Cobarde! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me dice! ¡Mari, qué cobarde! ¡Me dice! ¡Me dice! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Speedie es un topo del otro equipo! ¡Speedie va con el otro equipo! ¡Speedie demuestra que no eres un topo! ¡Vale! ¡Irasuelo! ¡Vamos! ¡A por Mari! ¡Me falta Mari! ¡Me falta Mari! ¡Me pongo en tu cámara! ¡Dortra persona! ¡Me encanta! ¡Se separan! ¡Van acojonados! ¡Mari nunca ataca! ¡Mari juega defensiva! ¡Es como un topío en su madriguera! ¡Marisuelo! ¿Qué pasó, Mari? ¡Cinco tres! ¡Bueno! El friki Yo no quedo sin nada, pero Mari me ha tirado pese Cuidado, eh Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado ¡Turururururu! ¡Mari va! ¡No huye, Mari va! ¡Yo voy a ir recortando el exterior! Tranquilamente Limpiando absolutamente todo Pasándomelo muy tranquilamente por aquí Nadie me molesta ¡Hala! Pidi No te preocupes, amigo Confía en mí ¿Dónde tengo a los sinvergüenzas? ¿Viene alguna por mí? ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Sin ni siquiera pelear! ¡Olé! ¡No salta el muñeco, tío! ¿Cómo que no salta aquí? ¿Qué excusa? ¿Quieres el blanco? ¿Quieres el blanco? Israel, ¿no? ¡Opa! María, María, María Te veo muy agresiva ¡Cuidado, Mari! ¡Cuidado! ¡Me voy a tirar a mí! ¡Tú quizás me voy a por Mari también, eh! María Está acojonada, está acojonada Se va al pozo, se va al pozo ¡Hijo! ¡Epidio es un topo! ¡Epidio es un topo! ¡Va con ellos! Esto es un tres contra uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y rasuelo! ¡Vamos! 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 ¡No es un topillo! ¡Ese es mi niño! ¡Dí que sí, Epidio! Eres el mejor compañero de TNT de la historia Aquí, a hacer huecos enormes Mira qué haces ¡Jueputa! Vale Mira qué agujeraco Mira qué agujeraco acabo de preparar ahí en el medio ¡Hala! Mira cómo domina ¡Hala, yo! ¡Ah, no! ¡Nos acaba de ganar el Pringy! ¡Pero bueno! ¡Qué sinvergüenza! Oye, pero María ¿Y esa skin que llevas? ¡Ah! ¡Hablando de skinclad, chicos! Os dejo en la descripción de este vídeo de skinclad ¡Qué bien hilado, de verdad! Tenéis hasta un 15% de bonos con el primer depósito Así que echar un vistacito Sí que tenéis skins Como la de Mari A pesar de que no da muy buena suerte ¿Qué digamos? Claro Vale ¡Vamos! ¡Espidia por Rirra! ¡Los dos! ¡Como una equ... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, ven! ¿Vale? ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva el sinvergüenza, eh? Voy a ir quitando cacho Cuidado Cuidado Vale No quiero problemas ¡Vale! ¿Quién va a volar por el cielo azul? ¡Se la irra! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ojo, victoria! Vale, sí hemos ganado Chicos, ¿queréis la revancha? Sí, sí Tengo que querer la revancha, eh Para igualdad, palmamos ¡Vamos! Vale, celébralo mientras Sinvergüenza, uno Hombre, por supuesto Voy a hacer un agujero Del inframundo Mira que agujero Que tengo aquí Pregunto, ¿por qué uno? Que intentas hierrar, de verdad Intentas con esa estrategia tan pocha Tirarme Mirar que agujero Que acabo de preparar Vale, mar y suelo Madre mía, que bote Uff, esto está complicado, ¿eh? Vale Hostia Uff, ¿qué haces? Uff, es que casi no lo podemos Vale, llegas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¡Adiós! Pues yo al pelo, ¿eh? Yo al pelo Yo estaba cayéndome Mientras el irra estaba cayendo gritando Yo estaba cayendo ya también Me gusta 2-1 Ganando Somos buenísimos Buenísimos Ojalá hagan un campeonato al mundo de esto Tira Hola Cuidado, cuidado, cuidado Ya tengo aquí el topillo intentando tirarme Y yo tengo otro topo aquí ¡No! Me ha tirado ¿Qué dices? Me encanta ¿Quién te ha tirado? Me encanta Me encanta haberte tirado, tío Venga, por póker, ¿eh? Ah, por el póker Venga No me lo creo, tío Ha habido un choque frontal, María Hombre, pero se ha sido un golpe directo Confía en mí, bro Es la mejor estrategia del mundo Es la mejor estrategia del mundo No pueden saltar a mi zona No puede, no puede, no puede No podéis Así sois dos No lo recordéis Gastáis el doble de cubos Na, 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 na Na, 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 na Hijo del mal ¡No! Los dos Estaban cayendo Irra, ¿cómo has llegado? Pero si tenía ahí un hueco de laverno Uy, uy, uy Qué sustito Qué sustito Buah Buah Madre mía Pidi Tengo un topo Bien Bien Uno menos ¿Dónde estás, María? A ver que te vea A ver, a ver ¡Ay! Que me faileó Me failó el saltito, huevón Hombre, y tanto que voy Y tanto que voy Explícaselo, Fidi Va al fondo, eh Uy, que no veo nada ¡Ojo! ¡Suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Le vas a reventar Le vas a reventar Mira que me se te queda la mano Oye, o sea, de verdad ¡Sua! Me encanta Bueno, y no pasa nada Ya verás Voy a reventar esa boquita Ahí viene de friki No, no ¿Eres tú? ¿Eres este? Eh, no Vamos a hacer aquí Lo que teníamos Joder Me he matado sola, tío Muy buena, María La verdad Es que se va a querer Muy buena, la verdad Hostia, Arisa Cómo está de jodido Uff Qué apurado A mí me falta el cuchillo Pero, cruzar el otro lado Hombre Ya está Se queda sin mapa Se queda sin mapa Solo hay que aguantar Mira qué estrategia De, de, de asquerosos Creo que ya no llega No muere, no muere Ya no llega, ¿no? No llega, no llega Vale Lo que quiere decir que ahora Me he caído, ¿eh? He pedido defenderte Sí Me he caído ese único Tú, ¿por qué? Vamos Vale, estás en buena zona Solo tienes que aguantar Te digo El ir a suelo Suelo Se ha parado los tobillos Vamos Me encanta que me hagan Friki mientras pierden Contra mí John, yo voy a por ti John, cabezazo Vamos 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 Va Ahora que Ojo, María Ojo, María Pozo Pozo ¿Pero dónde está María? ¿Cómo has sobrevivido? ¿A la? Estoy suelo El prío Depende de ti otra vez No pasa nada Escucha que me los hago Venga Mira cómo pasa en la otra Bueno Marisuelo Marisuelo La primera Marisuelo Ojo Uno contra uno Cierra el imos Se va para la derecha Se va para la derecha Sí, sí, yo también Iba detrás tuyo O va tu rollo Uh, uh ¡Bonsuero! 5, 3 Sí 3, 2, 1 Venga Upa Figura Eh, eh, eh Se te ha ido Vale, vamos a quitar todo esto Absolutamente todo Sin miedo El ira sigue intentando encerrándome No sé por qué No puede ser, tío Es súper fácil esto Se va para allá, eh Lo mato, lo mato, lo mato Me mata Me mata Me mata Y ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Ole! ¡Suala! ¡Sí, señor! ¡No te puedo más, tío! ¡Muy mierda! Esto lo voy a tener que poner para mayores de 18 con el ira, tío Para mayores de 18 el vídeo ¡Qué asco! Venga 6, 3 Mirad que Circulaco Que he preparado aquí, tú ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Ole! ¡Ole! ¡No, no, 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 no! ¡No, me he caído! ¡No, no te preocupes! Son dos Lo adoro que te hayan caído Vamos, Poker Te estoy viendo ¡Me lo quito! ¡No, no! ¡No se te dio los dos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sí! 7, 3 Última Speedy Uno más Chicos, tal como acabemos Se corta el vídeo Porque ira nos va a poner finos ¿Vale? Espera, tío Porque hay aquí bolas de nieve ¿Cómo? No, no es nada Es una nube Nada Nada es una nube Una nube, cateto Hola ¿Cómo que cateto? A mi compañero lo respetas ¿Cómo que cateto? Vamos a ver Cateto Es un cateto Israel, voy a por ti ¿Me oyens? Venga, pelea Pelea Como Dios manda Pelea ¡Vamos! ¡Pelea! Mira como huye Como huye de mi, chaval ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Mira que salto Mira que salto Mira 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 Vuelvo Vale Vale Marisuelo Poco se habla Uff Ya quedan Poquitos Ya está Ay Cabrón Es que eso es mierda Vamooooooos No es que no me habla Porque te lo juro Que voy a decir Chicos Espero que os haya gustado Un montón en el vídeo Me gusta Suscripción Más mini juegos en el canal Mil besos Y hasta la próxima Adiós Música Música Música